Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, el Giga947 puede ser en cualquiera de las redes sociales, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, de todo un poco, ahí me pueden conseguir, obviamente, mejor se ve esto en YouTube, así que pueden seguirme por ahí para Gigabyte Podcast y verlo en vivo. Quiero también darle gracias a mis especiadores, a la gente de Monster Energy que siempre me tienen al día apoyándome en todos mis proyectos, soy parte de la familia de Monster Energy en Puerto Rico, brand ambassador de ellos, así que muchas gracias siempre por su apoyo, también gracias a la gente de Banditec que crearon mi PC, que de por sí va con este tema porque está basada en God of War, mi God Ripper, como la pueden ver se ve hermosa, hoy vamos a estar haciendo la reseña de God of War Ragnarok, así que yo creo que cae en pie con lo que estamos haciendo hoy, y también muchas gracias a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa y Samsung que me tienen también al día con mi monitor Samsung, Odyssey G9 y también el M7 Smart Monitor que está brutal, ya lo tienen disponible, así que puedes pasar por las tiendas, por la tienda, el OVC en la Avenida Barbosa llamando al 787-332-0972 para que lo consiga, esto está brutal y puedes pasar por allí, disfrutarlo y obviamente ponerte al día con tu televisor, monitor o cualquier tipo de accesorio de Samsung o insert de Samsung que necesite ahora para jugar God of War Ragnarok y nuevamente también como les dije, vamos a tener hoy la reseña de God of War Ragnarok, hace una semana Sony me hizo llegar un código de God of War Ragnarok y estoy bien contento porque mis panas de 3D Armory Designs me hicieron este Mjolnir del juego de God of War y está brutal, miren el tamaño de esto, esto está súper nítido, de verdad que está bien, bien, bien brutal, ellos anteriormente me habían hecho los Blades de Kratos también, así que miren, estamos en tema, estamos en tema, pero vamos a hablar, vamos a lo que vinimos porque quiero hablar a fondo, no se preocupen, no voy a estar tirando spoilers, ya acabé el juego al principio de esta semana, no he hecho absolutamente todo, no saqué el platino, al acabarlo lo que tenía era como el 40% de los trofeos para que tengan más o menos una idea de cómo fue la experiencia de juego, es una experiencia bien masiva y obviamente esto sigue los pasos de God of War 2018 que lanzó de parte de Santa Mónica Studios para PlayStation 4 y automáticamente se convirtió en uno de los mejores juegos de la serie y uno de los mejores juegos internos que ha hecho Sony en cualquier momento desde que comenzaron en la industria, así que obviamente, altas expectativas para God of War Ragnarok, yo creo que pinta bien usualmente cuando dan las copias de reseña mucho tiempo antes del lanzamiento, específicamente ahora que tenemos la reseña más de una semana antes de lanzamiento del título, así que vamos a hablarle eso, la narrativa primero de todo, por supuesto, sigue los pasos de God of War 2018 como estaba mencionando, la historia de Kratos y Atreus su hijo y toma lugar básicamente en la mitología nórdica, si no ha jugado los títulos o no de God of War, como les dije no me vienen spoilers, pero si esto es un poco tiempo después de lo sucedido en el juego anterior y vemos a Atreus un poquito más grande, ya adolescente y obviamente Kratos tratando de lidiar con todo lo que tiene que ver con básicamente estar solo, criando a su hijo y todas las cosas que pasaron en el juego anterior afectan mucho la relación de ellos dos y es básicamente la dinámica principal del juego, aunque vemos muchos otros personajes que se unen al grupo o al círculo cercano de Kratos y Atreus La narrativa está buenísima, tengo que decir que es impresionante lo que hicieron cuando lanzó God of War original en el PlayStation 2 en el 2005 y lo que hemos visto creciendo, como ha crecido ese personaje de simplemente ser una bestia matadioses a convertirse en este personaje realmente bien profundo realmente en cuanto a la personalidad de Kratos, a como le han dado más profundidad al personaje lo han hecho un personaje mucho más robusto y eso es donde mejor se ve ahí, sinceramente como les dije, God of War 2018 mucha gente lo considera uno de los mejores juegos de la historia y definitivamente uno de los mejores juegos de la pasada generación y tengo el placer de decir que este juego es mejor literalmente en todo aspecto o sea, no hay nada que este juego no haga mejor que God of War 2018 y eso es algo bien impresionante de decir el combate está totalmente impresionante, o sea, es bien fluido, ya sabemos obviamente tiene un modo 120 Hz que se ve espectacular y obviamente también tiene esa función para televisores que tengan HDMI 2.1 y tengan variable refresh rate y tengan toda esta funcionalidad, o sea que no todo el mundo va a poder disfrutar de esto, pero aún así el juego corre muy bien en televisores normales 4K o en monitores y el combate pues obviamente se ha expandido muchísimo de lo que vimos en God of War 2018 o sea que lo que ya era un sistema de combate bien robusto, bien entretenido, bien fero básicamente ahora ha mejorado de una manera tan y tan incremental que de verdad que se siente como si fuera un juego totalmente nuevo no es que todo el combate es nuevo, pero la fluidez y obviamente en cuanto a todo lo que expandieron el combate es excelente, por supuesto también como el título anterior de God of War y otros títulos de la serie mientras tú vas eliminando enemigos y encontrando artefactos alrededor del mundo tú puedes ir subiendo los diferentes atributos de Kratos, tanto de él como de su arma y su armadura y pues obviamente se te hace mucho más fácil entonces para combatir algunos de los enemigos más complicados de este juego otra cosa también hablando de los enemigos más aún que God of War 2018 o cualquier título de la serie la variedad de enemigos es bien 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 masiva, o sea estamos hablando que los boss battles peleas con muchos enemigos diferentes, muchos de ellos bien difíciles y también tenemos un montón de tipos de enemigos, lo que llaman los grunts los enemigos que tú encuentras por ahí en cualquier momento mientras estás caminando alrededor de un mapa o uno de los realms como se conoce dentro del juego y tengo que decir que eso me impresionó mucho porque usualmente en este tipo de juego tan grande que tiene tanto contenido que se enfoca tanto en una narrativa centralizada una narrativa que realmente es mucho más íntima en cuanto a Treus y a Kratos que lo que hemos visto en otros títulos de la serie y también usualmente este tipo de narrativa o este tipo de dinámica se presta para juegos que son un poquito más íntimos o más pequeños God of War siempre ha sido una experiencia épica desde que estaba peleando contra los dioses del Monte Olimpo hasta ahora que está peleando con los dioses Nordic o con los Aesir y tengo que decir que el combate, los boss battles están impresionantes ya muchos de ustedes vieron, obviamente se ha filtrado información por ahí y yo también mencioné que las primeras par de horas del juego 4, 5, 6 horas del juego ya habían varios escenarios de combate épico literalmente clásicos eso no para ahí y tengo que decir una cosa ese comienzo del juego estuvo impresionante mucho mejor que el juego original lo que hicieron después lo que pasa en todo el resto del transcurso del juego o sea, mueve la aguja de una manera tan impresionante y no quiero que lo tomen fuera de contexto ni lo que sea pero ya teniendo la experiencia de jugar God of War Ragnarok este es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida en todo aspecto la música está buena el combate está bueno la narrativa está buena visualmente la variedad visual es bien robusta en cuanto a todas las cosas que tú encuentras dentro del título en la estética de cada uno de los realms de cada una de las áreas que uno explora o sea, de verdad que es una cosa bien completa o sea, estamos hablando de un producto que claramente Santa Mónica Studios le dedicó todo el tiempo posible esa demora que tuvo le vino yo creo que muy bien obviamente no sabemos cómo estaba en ese momento pero yo creo que es bien difícil uno encontrar algo que no mejoraron del juego anterior o cosas nuevas que hay en el título o elementos narrativos que expanden de lo que habíamos visto anteriormente en la serie de God of War y este es uno de los títulos mejores que ha hecho PlayStation en su estudio interno y eso es muchísimo decir considerando el nivel de calidad que hemos tenido en los títulos recientes que han salido como Go to Tsushima Horizon, The Last of Us, Uncharted etcétera, etcétera, etcétera de verdad que es una experiencia única y yo estoy bien contento de que tuve la oportunidad de jugarlo obviamente tengan cuidado con spoilers hay muchas personas por ahí que ya han tenido acceso al juego y algunas personas que también que cubren los medios y no han sido responsables realmente en cuanto a mantener la información para que no añade la experiencia a la gente ahora fuera del combate y sabes todo el tipo todas estas otras cosas que hemos visto hablé de los realms aquí visitamos los nueve los nueve realms que son básicamente estas áreas diferentes como Midgard Asgard y todo esto vamos a ir explorando todas estas diferentes áreas las nueve ya sabíamos que las íbamos a explorar y tengo que decir que uno pensaría que muchas de ellas serían quizás más pequeñas quizás serían minigames o lo que sea no es así estamos hablando de una experiencia bien sustancial en cada uno de ellos creo que hay como uno o dos que realmente son áreas un poquito más pequeñas que son básicamente como si fueran unos Hope Worlds porque hay una décima área que uno explora que obviamente no quiero dañarle a ustedes pero en esta área además de todo el transcurso de la narrativa tú también te encuentras con muchos muchos side missions bien interesantes están los side missions que tú estás ayudando a una persona y eso se convierte como un mini quest que tú vas a hacer diferentes cosas que esto lo hemos visto en absolutamente todos los juegos que tienen que ver con sean juegos de aventura o juegos de mundo abierto pero la manera que lo trabajan aquí se siente que está atado al universo principal de God of War obviamente tenemos a Mimir nuevamente que regresa tengo que decir que Christopher Judge y se me olvidó el nombre del que hace la voz de Kratos pero perdón de Atreus excelente el elenco que se une a Kratos y Atreus de verdad que está buenísimo me encanta el voice acting el guión está muy bueno también y entonces en todas estas áreas que uno explora todos estos side missions volviendo a lo que estaba diciendo hay mucha variedad y hay muchas cosas que encontrar los que son fanáticos de los colectivos obviamente regresan los Ravens de Odin regresan un montón de cosas pero hay tanta y tanta y tanta variedad y tanto lugar para explorar en cada uno de estos realms que de verdad que se siente hasta algún punto se puede sentir hasta abrumador cuando te das cuenta de lo que de todo lo que tienes para explorar obviamente en mi caso pues yo tenía un tiempo donde yo quería pues tener todo ya listo para poder hacer la reseña grabar esta reseña para ustedes pero aún así durante todo el transcurso se está yendo la luz durante todo el transcurso del juego vi tantas cosas que me gustaron y tantas áreas que exploré que de verdad que estoy bien impresionado con lo que vi con God of War Ragnarok ahora una cosa que tengo que decir antes de cerrar es que cuando tú vas a cada uno de estos realms y tú vas a cada una de estas áreas esto no es un juego de mundo abierto como tal si tiene una área que tú puedes explorar básicamente de la manera que tú quieras igual que God of War 2018 es un juego semi lineal semi mundo abierto es la mejor manera de describirlo pero definitivamente es de la mejor experiencia que he tenido con cualquier videojuego en mi vida obviamente comenzando esta generación sabemos que está para Play 4 y para la Play 5 ahora cuando lanza el 9 de noviembre pero el juego está impresionante de verdad que es bien difícil encontrar cosas para quejarse con God of War Ragnarok el juego está bien bueno es altamente recomendado por supuesto yo lo jugué en Playstation 5 la integración con el DualSense está espectacular y también la integración que con el 3D audio ayuda muchísimo en escenas bien tensas de combate donde tiene mucho enemigo a tu alrededor tú sabes de dónde ellos vienen y hay cositas pequeñas como el ruido de las cadenas de créditos en las manos y todo ese tipo de cosas que le dan un toquecito adicional así que God of War Ragnarok disponible el 9 de noviembre altamente recomendado como les digo de los mejores juegos que he jugado en mi vida no sé qué más decirles de verdad que está brutal los Boss Battles excelentes corillo bien difícil hay un montón de cosas bien difíciles hay unos enemigos que son súper 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 hardcore así que los que quieran tener un buen reto aquí lo van a encontrar esta fue mi reseña de God of War Ragnarok yo soy Iván con el Giga muchas gracias por su apoyo y obviamente tengo que decirles que si no lo han hecho todavía siganme en las redes sociales el Giga 947 el Giga en Facebook Gigabyte Podcast voy a estar haciendo un podcast hablando a fondo de esto sin spoilers y por supuesto también voy a seguir brindándoles contenido de todo lo que va a salir próximamente incluyendo reseñas de varias películas juegos etcétera así que muchas gracias a todos por su apoyo como siempre yo soy Iván con el Giga y como les digo en todos los videos todas las veces espero que estén muy bien y seguimos jugando